Señor, ábreme los labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa y socorreme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Misterios gloriosos del Santo Rosario. Primer misterio. La resurrección del Señor. Al caer la tarde del sábado, María Magdalena y María, madre de Santiago y Salomé, compraron aromas para ir a embalsamar el cuerpo muerto de Jesús. Muy de mañana, al otro día, llegan al sepulcro, salido ya el sol. Y entrando, se quedan consternadas porque no hallan el cuerpo del Señor. Un mancebo cubierto de vestidura blanca les dice, no temáis, sé que buscáis a Jesús Nazareno. No está aquí, porque ha resucitado, según predijo. Ha resucitado. Jesús ha resucitado. No está en el sepulcro. La vida pudo más que la muerte. Se apareció a su Madre Santísima. Se apareció a María de Magdala, que está loca de amor. Y a Pedro, y a los demás apóstoles. Y a ti, y a mí, que somos sus discípulos, y más locos que la Magdalena. ¿Qué cosas le hemos dicho? Que nunca muramos por el pecado. Que sea eterna nuestra resurrección espiritual. Y antes de terminar la decena, has pesado tú las llagas en sus pies. Y yo, más atrevido, por más niño, he puesto mis labios sobre su costado abierto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonamos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo misterio. La ascensión del Señor a los cielos. Adoctrina ahora el Maestro a sus discípulos. Les ha abierto la inteligencia para que entiendan las Escrituras y les toma por testigos de su vida y de sus milagros, de su pasión y muerte y de la gloria de su resurrección. Después los lleva camino de Betanía, levanta las manos y los bendice, y mientras se va separando de ellos y se eleva al cielo, hasta que le ocultó una nube. Se fue Jesús con el Padre. Dos ángeles de blancas vestiduras se aproximan a nosotros y nos dicen, varones de Galilea, ¿qué hacéis mirando al cielo? Pedro y los demás vuelven a Jerusalén, cum gaudiomaño, con gran alegría. Es justo que la santa humanidad de Cristo reciba el homenaje, la aclamación y adoración de todas las jerarquías de los ángeles y de todas las legiones de los bienaventurados de la gloria. Pero tú y yo sentimos la orfandad. Estamos tristes y vamos a consolarnos con María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer misterio. La venida del Espíritu Santo. Había dicho el Señor, yo rogaré al Padre y os dará otro paráclito, otro consolador, para que permanezca con vosotros eternamente. Reunidos los discípulos, todos juntos en un mismo lugar, de repente sobrevino del cielo un ruido como de viento impetuoso que invadió toda la casa donde se encontraban. Al mismo tiempo, unas lenguas de fuego se repartieron y se asentaron sobre cada uno de ellos. Llenos del Espíritu Santo, como borrachos, estaban los apóstoles. Y Pedro, a quien rodeaban los otros once, levantó la voz y habló. Te oímos gente de cien países. Cada uno le escucha en su lengua. Tú y yo en la nuestra. Nos habla de Cristo Jesús y del Espíritu Santo y del Padre. No le apedrean, ni le meten en la cárcel. Se convierten y son bautizados tres mil de los que oyeron. Tú y yo, después de ayudar a los apóstoles en la administración de los bautismos, bendecimos a Dios Padre por su Hijo Jesús y nos sentimos también borrachos del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Cuarto Misterio La Asunción de la Virgen María en cuerpo y alma a los cielos Asunta est María in Chelum Gauden Dancheli María ha sido llevada por Dios en cuerpo y alma a los cielos y los ángeles se alegran Así canta la Iglesia y así, con ese clamor de regocijo comenzamos la contemplación en esta decena del Santo Rosario Se ha dormido la Madre de Dios Están alrededor de su lecho los doce apóstoles Matías sustituyó a Judas Y nosotros, por gracia que todos respetan estamos a su lado también Pero Jesús quiere tener a su madre en cuerpo y alma en la gloria Y la corte celestial despliega todo su aparato para acasajar a la Señora Tú y yo, niños al fin tomamos la cola del espléndido manto azul de la Virgen y así podemos contemplar aquella maravilla La Trinidad Beatísima recibe y colma de honores a la Hija Madre y Esposa de Dios Y es tanta la Majestad de la Señora que hace preguntar a los ángeles ¿Quién es esta? Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hábase en tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y Dios te salve, María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María llena eres de gracias, señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María llena eres de gracias, señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia al Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia al Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén Quinto misterio la coronación de Nuestra Señora como Reina de Cielos y Tierra eres toda hermosa y no hay en ti mancha huerto cerrado eres, hermana mía, esposa huerto cerrado, fuente sellada ven, coronaveris, ven, serás coronada si tú y yo hubiéramos tenido poder lo hubiéramos hecho también Reina y Señora de todo lo creado una gran señal apareció en el cielo una mujer con corona de doce estrellas sobre su cabeza vestido de sol, la luna a sus pies María, virgen sin mancilla, preparó la caída de Eva y ha pisado con su planta inmaculada la cabeza del dragón infernal hija de Dios, madre de Dios, esposa de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo la coronan como emperatriz que es del universo y le rinden pleitesía de vasallos los ángeles y los patriarcas y los profetas y los apóstoles y los mártires y los confesores y las vírgenes y todos los santos y todos los pecadores y tú y yo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Letanías de Nuestra Señora Trinidad Santa, un solo Dios. Ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre y Virgen, ruega por nosotros. Madre Santa, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Ideal de Santidad, ruega por nosotros. Morada de la Sabiduría, ruega por nosotros. causa de nuestra alegría templo del Espíritu Santo honor de los pueblos modelo de entrega a Dios rosa escogida fuerte como la torre de David hermosa como torre de marfil casa de oro arca de la nueva alianza puerta del cielo estrella de la mañana salud de los enfermos refugio de los pecadores consoladora de los afligidos auxilio de los cristianos reina de los ángeles reina de los patriarcas reina de los profetas reina de los apóstoles reina de los mártires reina de los que viven su fe reina de las vírgenes reina de todos los santos reina concebida sin pecado original reina elevada al cielo reina del santísimo rosario reina de la familia reina de la paz ruega por nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo perdónanos Señor cordero de Dios que quitas el pecado del mundo escúchanos Señor cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten misericordia de nosotros ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de las promesas de Cristo te pedimos Señor que nosotros tus siervos gocemos siempre de salud de alma y cuerpo y por la intercesión de Santa María la Virgen líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Amén